Información relativa al desempeño del presidente del Banco Central. Y esto, disculpeme, pero es todo cuanto puedo decir. Le repito. Observado. ¿Buduno? Y claramente, claramente. ¿Qué hay detrás de las declaraciones de redrado sobre los amigos del poder que habrían comprado dólares? ¿Qué intuye usted ahí detrás? Parece un mensaje mafioso, ¿no? Es amativo, porque ese tipo de mensajes uno no está acostumbrado a verlo ni en los medios, ni siquiera en las conversaciones. Mucho más fuerte es verlo en los medios. Primero, no está claro, amigos, de qué poder. Del poder político, del poder económico, del poder mediático, de qué poder. Y segundo, que es una amenaza. Es una clara amenaza. Es un exfuncionario público que tendría que haber denunciado por su propia investidura cualquier hecho que no hubiera sido legal. ¿Y por qué cree que surge ahora? Yo creo que la gente cuando se pone nerviosa y obra mal, comete errores. Está casi induciendo al grueso de la población a que compre dólares, porque si lo compran los amigos del poder, es un mensaje para el resto de la población. Yo creo que es nada más que un mensaje mafioso. Ministro, ¿qué se podría hacer? ¿Qué se lo aseguró? ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Amigos del poder, comprar un dólar. ¿Qué significa en la política económica? La verdad que habría que preguntarle a quien lo refirió. Además, me parece que es muy desafortunado, porque en Argentina también está el secreto cambiario y él es el responsable y yo lo delante. Ministro, ¿la política cambiaria? ¿La idea es llevar el dólar a cuatro, a cuatro pesos? No, no, mire, nosotros tenemos el tipo de cambio flotante, administrado, que viene llevando adelante, y que sigue llevando adelante. Fíjense que no ha habido variaciones en estos días. ¿Qué motivos tiene el reglado para resistir en un puesto en el que políticamente ya carece de todo apoyo? Habría que preguntárselo algo. Ministro, yo opino que nunca hay que poner las situaciones individuales por sobre las colectivas, menos en la función pública. Ministro, me parece que este tema de atornillarse una silla no es ni un buen mensaje para la sociedad, ni es un... Ministro, en caso que no son... ¿Qué es el Fondo Bicentenario a partir de toda esta situación? Bueno, seguiremos adelante, veremos cuál es el tratamiento que tiene en cada momento, tal vez en el Poder Legislativo. Hay que seguir adelante porque el Fondo Bicentenario ha demostrado que es una excelente iniciativa para fortalecer la economía argentina. Vimos que rápidamente tuvo un impacto positivo. ¿En caso que no salga? No, no, seguimos trabajando. Ministro, en caso que el Fondo Bicentenario no llegue, ¿cómo van a pagar a los acreedores? De la misma manera que venimos pagando, pero el Fondo Bicentenario va a funcionar.